Morteño Morteño Ahí le venden a todo el mundo ya hoy en día Este vale 1.300 Y media de guaro vale 15.000 Pero usted con qué va a tener para tomar dos medias Morteño 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 meditaba, o sea que podía aprender. Entonces me dijo, ¿cómo así yo me voy? Hice viaje y nos vinimos, fue todo. Aquí teníamos familiares, ahí mismo nos compraron casita por aquí en el barrio Santo Domingo, la cima de San José que se llama eso. Y ahí mismo me puse a trabajar en el taller, con el dueño de eso. Imagina que yo era hasta descalzo y todo. Y bueno, empecé a trabajar, me editó, me ponía a Joel y aquel allá, a cobrar, esa gente soldando y qué me dijo, para aprender. Y empecé y primero que todo aprendí la pintura, pintar. Yo pinté, yo soy pintor de los buenos. Y ya no me gustó mucho más eso, mucho esfuerzo. Ya me dediqué la tonería, la tonería y la aprendí fácil. Yo soy aquí, puede preguntar a esta señora, a esta persona, a cualquier taller, pregunte por Moná o Jonás, aquí. Y le dicen, ¿qué hace él, qué ha hecho? Yo soy de fama aquí, como buen latonero. ¿Conociste a Jonás? Claro, sí. ¿Y desde cuándo lo conociste? Hace años. ¿Por ahí cuánto? Hace 10 años. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí trabajando en la tonería. En aquel taller del frente, estuve trabajando en la tonería. Cuando el taller es incierto, en ese entonces trabaja la tonería muy bien, muy buen latonero, muy buen vecino. Mucha gente que han pasado por Narajana trabaja aquí en el taller del surdo. ¿Y desde Don Monás trabaja aquí? Sí, Monás, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué trabaja aquí? El trabajo aquí lo trajo un compañero que trabaja conmigo, que éramos socios, y trabaja con el juez. Y yo también trabajo aquí, ¿por ahí qué? ¿Por ahí qué? Por ahí como dos años. Mientras él estaba aliviado, trabaja aquí como dos años o tres años seguido. ¿Y si era un latonero tan bueno? Sí, él trabaja conmigo, un latonero. Que el mejor latonero, así me dijo el taxista, dijo, el mejor latonero es este señor. Y él se volvió así, dijo, es que porque a él en Castilla le mataron dos hijos. Monás, a mí me dicen Monás Jonás. Hombre, hombre. Mi apellido es Monás. Pero aquí me me apodaron Jonás. ¿Por qué Jonás? Yo no sé, ya me venís. ¿Qué Jonás? Ya le entiendo así. ¿Y sabes quién es Jonás? ¿Hm? ¿Sabes quién es Jonás? Ya sé quién era Jonás. ¿Quién era? ¿Quién era el de la ballena? Y pues porque por ahí me dicen, no te ha podido comer la ballena y no. A las seis de la mañana estábamos trabajando. Echando anillos, pelando el charro con anillos. ¿Quién? ¿Usted conoce los anillos? Anillos de pistones, ¿no? Esos redondos. Con las penas de los carros. Y trabajaba hasta las 10, 11, 12 de la noche, diario. ¿Y qué tengo yo de eso? ¿Y qué hizo la plata, pues? Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso le pagan a uno al día. Usted al día, usted tiene que guindarse, para que usted con trigo y plata, tiene que escoger. No tomar fresco, no tomar tinto, caminar a pie y guardar la plata, es lo único. ¿Estás recordando el número para hoy? Sí. El número es aquel 6142, ya. ¿Cuál, cuál? Ya, la boceta. 692. Sí. 649. 692. 692. 692. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.